¡Suscríbete al canal! Bueno, siguiendo, y que ya lo tenía en mente, pero siguiéndolo a las indicaciones de algunos de vosotros, os voy a mostrar lo que para mí son... Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos una vez más al canal de Don Gregorio y Jack? Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Quiero recordar que está más o menos basada en hechos reales de algo que acoten a... ¿Electrónica? Gracias por el aviso, Ana. Vale, perdonad este corte, se le ha doido de olvidar que estaba grabando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? Vale, porque yo si no pierdo el hilo, cari. ¿Vos? Estoy sudando. Bueno, ya está hecho el unboxing. Ya lo otro con más calma. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, hoy vamos a ver una receta para la Thermomix, para la TM5. ¿Cómo se trata de una crema de calabacín con queso azul? No. Eso es. Pobre. Por cierto, la crema de... Uy, la crema de calabaza. Lo que es la calabaza. A ver, luego voy a tener que hacer cortes. No tengo que poner el iPad para que no se me ponga en stand-by y me caos su puta madre. Sí, 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 sí. ¿Cómo vire en mi? No tengo que poner el iPad para que no se me ponga en stand-by. Joder, me caos mi puta cara. Es una hoja forzada. Jahúndid a tu puta madre. Quizás importantes de tener en nuestro... Así que hemos adquirido este cuchillo. Joder. Después de lo que he leído, yo considere, a lo mejor, necesarios. No sé si indispensable, indispensables, por... ¡ah! Hola, amigos y amigas, que tal estáis. hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack gracias como siempre por estar ahí y bueno por estar gracias como siempre por estar ahí pendiente de mis vídeos y compartir unos minutos de vuestra vida o perder unos minutos de vuestra vida me enrollo mucho hola amigos y amigas que tal estáis bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack gracias la Karcher que os muestre el unboxing hace ya unos cuantos vídeos y no había tenido oportunidad de probarlo mamá que estoy grabando en directo que se te oye tienes que estar callada cuando grabamos esto es una toma falsa venga